Voy caminando muy temprano en la mañana. Oh si, miren eso. Oh si. La luna. Las estrellas. Árboles. El pájaro. Buenos días, miren. Acabo de comer un muro encuentro de pollo frito con un pedazo de flauta, pero no muy grande, partido en dos. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Buenos días! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Se fue huyendo ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, mire, hoy no voy a hablar mucho Porque era todo bien lleno Quería darme un baño Fui al súper temprano Y estamos listos para la La Semana Santa Hoy esta gente no me invitó A más nada de Río de Janeiro Yo creo que me sancionaron Viste, ya me sancionaron Bueno, así es la vida ¡Ey! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? Hay unos filtros todos raros Oh, mi amigo, el robot Mystery Oh, robot Mystery Ya eres muy famoso en los calendarios escolares Todo el mundo te busca Eh, mira, robot Mystery Hola Chócala Toma por ineficiente Tengo alergia temprano Bueno, miren La cuestión es algo fácil Ya hoy Ya hoy Es domingo de Ramos Le dijo el Señor a sus discípulos Le dio unas instrucciones Dijo, buscad un pollino Pollino es hijo de Asna Y si el dueño os pregunta Quien lo pide Dile que el maestro lo necesita El dueño de ese pollino Que ya Un pollino ya servía para cargar Porque era un 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 Hijo de Asna nuevo Que ya podía soportar peso Incluso un humano Este Lógicamente era muy útil Es como decir que si yo tuviera un Un Pick up En aquel tiempo Y un Pollino Un asno Era muy útil Y si el dueño es preguntar Y quien lo pide Dile que el maestro lo necesita Lo que tú y yo tenemos Que no es nuestro Que Dios nos lo dio El maestro No es que lo necesite Porque Dios lo puede crear de otra forma Puede pedirle a otra persona O puede hacer otra cosa diferente Que uno ni se imagina Pero si Dios solicita algo de nosotros Tiempo Habilidades Conocimientos Paciencia Fe Esperanza Casi todas Dados por el Para no decir que todas Porque todo lo bueno Viene de Dios Entonces démoselos Porque es de él Llevaron el pollino Y el señor Entra en Jerusalén La gente eufórica Viendo que el maestro El señor El rabí Estaba entrando en Jerusalén Le colocaban delante de él Sus mantos Y los que no tenían el manto Porque eran más pobres Le colocaban Ramas O hojas de palmera Enseñar que estaba entrando el rey El mesías El deseado de todas las naciones El lucero de la mañana El principio y el fin El alfa y el omega El primero y el postrero Estaba entrando en Jerusalén Como rey Por eso se llama hoy Domingo de Ramos Hoy la iglesia cristiana Recibe al señor Hincándose delante de él Colocando frente a él Todo lo que él nos ha dado Para que él haga como él quiera Con todas nuestras propiedades Conocimientos Dinero Que sea Dios el que administre Lo que tienes Y no tus deseos carnales Beber Fumar Comer en exceso Comprarse ropa en exceso No apegarse a lo necesario Y olvidarse de los demás Es no colocar delante de Dios Nuestros bienes Por eso te digo en esta mañana Por eso te digo en esta mañana Bienaventurado Aquel que da Sin esperar nada a cambio Porque más bienaventurado Es dar Que recibir Demos toda nuestra adoración Al señor tu Dios Adorarás Y solo a él servirás Con toda tu alma Con todo tu ser Con toda tu fuerza Y con toda tu mente Y a tu prójimo Amarás Como a ti mismo Con este mensaje Hoy en la mañana Domingo de Ramos Entrando en la semana mayor Hoy Domingo de Ramos Ya que el otro domingo Será Domingo Resurrección Colocamos en manos de Dios Nuestra vida Que sea Dios El que limpie las arterias La coronaria El ventrículo derecho El ventrículo izquierdo Que quite cualquier tipo De arritmia O de cardiopatía Que el señor limpie Los riñones De cualquier tipo De albúmina O de arenilla En el nombre de Jesús Que Dios haga Que lo que Este molestando Se desinflame Y este normal En el nombre de Jesús Que Dios haga Que nuestra mente Este lúcida y pensante Y podamos locurar Con su guianza Y su misericordia Cualquier tipo de pensamiento En su palabra En el nombre poderoso De Jesús Y todos decimos Amén 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 Y Amén Robot Mystery Hola Estás contento Nos vamos Robot Mystery Ya es hora de ir A tomar un baño Bendiciones a todos Feliz domingo